Continuamos en Europa donde los socios del Reino Unido en la Unión Europea aumentaron este lunes la presión sobre la primera ministra británica Theresa May por un acuerdo en medio de señales de que se estaban logrando avances en las negociaciones del Brexit. Los ministros de Asuntos Europeos del bloque se reunieron este lunes en Bruselas para la esperada actualización del negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michelle Barnier. El Reino Unido abandonará el bloque de la moneda única el 29 de marzo, pero se debe llegar a un acuerdo en las próximas semanas para dar suficiente tiempo a los parlamentos británico y europeos para que firmen el acuerdo. El principal obstáculo es cómo mantener los productos fluyendo sin problemas a través de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Todas las partes se han comprometido a evitar una frontera dura con controles fronterizos costosos y prolongados que dificultarían el negocio. Bueno, estamos trabajando duro para un acuerdo. Hay una serie de cuestiones importantes que aún tenemos que llegar a un consenso, pero no podemos apresurarnos. Tenemos que conseguir el trato correcto. Este es un acuerdo que durará por muchos años. Tenemos que asegurarnos de hacerlo bien y debemos tomarnos el tiempo para asegurarnos de que sea el correcto. Ahora estamos esperando nuevas noticias de Londres. Espero que sea el caso con Michelle Barnier. Tenemos tiempo, pero no tanto, así que para esta mañana es muy difícil hacer un progreso real. Pero antes de Navidad espero que sea posible. La pelota está en la corte británica. Se trata de una decisión política británica y dependerá de la señora May anunciarla.